Aire para Ezequiel Sarat, Aire de Santa Fe, único medio. Ezequiel, ¿cómo estás? Sí, chicos, ¿cómo andan? Bueno, renovamos el saludo, muy buenas tardes. Nos acercamos hasta el acceso norte, aquí, y la autopista, donde en minutos nada más van a comenzar obras importantes, algo que hace mucho tiempo están reclamando, ¿no? Un reclamo de mucho tiempo, de muchos años, por parte de la gente que conecta con la circulación vehicular, Santo Tomé con Santa Fe, y ahora, sin el tránsito normal en el puente carretero, obviamente empezaron a haber estas preocupaciones. Y estoy aquí con el Intendente de Santo Tomé, Miguel Weisackerly. Bueno, Miguel, muchas gracias por estos minutos que nos encontramos aquí, porque viniste a inspeccionar, a ver cómo va a ser el comienzo de esta hora. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos en el estudio y a toda la audiencia. Sí, venía a ver cómo arrancan estos trabajos. Lo que se va a hacer es repavimentación sobre distintos puntos del acceso norte. Nosotros ahora estamos sobre el norte del acceso norte, donde están todas las máquinas dispuestas ya como para, en unos minutos, poder comenzar a desarrollar sus trabajos. Y, bueno, van a ser trabajos que se van a desarrollar en horas de la noche, durante esta semana y la semana que viene. No va a ser un trabajo que satisfaga seguramente las necesidades reales que tenemos sobre los cuatro kilómetros del acceso norte, pero ya estamos tratando de resolver que haya otros tramos que, después de la semana que viene, se puedan llegar a ir avanzando también en la resolución. Estos trabajos, bien lo decías recién, van a ser a partir de las 19, durante estas dos semanas. ¿Acá cómo van a trabajar, por lo menos, para el que tenga que transitar por el acceso norte? Bueno, acá van a estar acompañados por Policía Municipal de Santo Tomé, que va a estar trabajando, que va a estar acompañando, conduciendo el tránsito. Y la idea es hacerlo de noche, justamente para entorpecer lo menos posible a los conductores que, en este momento, fíjate la cantidad de vehículos que hay. A ver, yo lo mencionaba más temprano, el puente carretero trasladaba algo así de 40 y pico mil vehículos por día. Nosotros, de esos 40 y pico mil vehículos por día, estamos dirigiendo tránsito por la autopista, por la Autovía 19 y por el acceso norte. Y acá, en este acceso norte, van gran parte de esos miles de vehículos. Entonces, la idea es que, en hora de la noche, que es donde hay menos circulación, se pueda trabajar lo más tranquilo posible. ¿El tránsito va a ser alternado? ¿Entonces se van a trabajar en las dos manos? Se va a trabajar, primero en una mano, después en otra. Y esos trabajos se van a hacer a lo largo de toda la madrugada, cosa de poder circular también de día sin ningún tipo de obstáculos. ¿Cuál va a ser la mano que primero se verá afectada? ¿La mano sea un totomeo o sea la autopista? Ahora entiendo que la mano que va norte-sur va a ser la primera que se encare. Perfecto. Bueno, recién lo decías, hay mucho tránsito durante todos estos días, ha crecido muchísimo desde que, obviamente, el puente carretero no está, y me imagino que esto es una importante inversión por parte de la Municipalidad de Santo Tomé para que, recién decías, provisoriamente se pueda hacer. Es un esfuerzo enorme. Nosotros, te cuento que, hace tres semanas, el Consejo Municipal aprobó la ordenanza donde declaramos la emergencia vial y de servicios públicos en la ciudad de Santo Tomé. Esa ordenanza es autoría mía, desde la Intendencia la enviamos al Consejo, el Consejo la aprueba, y con eso nos permite poder disponer de los recursos necesarios para afrontar estas distintas emergencias y procurar las soluciones que necesitan nuestros ciudadanos. Entonces, a partir de ese momento, fue que empezamos a articular todos estos movimientos como para resolver, en parte, lo que estamos viendo ahora, en parte, lo que se estuvo haciendo esta misma tarde en Avenida 7 de Marzo, donde dispusimos los materiales para que Vialidad Nacional, con sus equipos de expertos y su maquinaria, puedan bachear 7 de Marzo, que es ruta de 11, con su laboratoriedad. Sí, tenemos algún tipo de... El urbano de nuestra ciudad de Santo Tomé. Perfecto. Te pregunto también, Intendente, con respecto al puente carretero. No, usted desde un principio se ha manifestado sobre la nueva construcción de un puente, sobre la reparación ahora de este puente, y se ha visto en los últimos días que han crecido, por lo menos, esos sectores donde se veían roturas. Digo, ¿qué tenés para decir con respecto a esto? Me imagino que se refuerza ese pedido y esa exigencia a la Nación. Por supuesto, desde ya. A ver, nosotros lo que estamos procurando desde el minuto cero es que estos trabajos sean de la manera más rápida posible. Y en esta oportunidad, lo que hablamos con Vialidad es que se está dentro de los plazos que se habían anunciado de entrada. Así que, la verdad que... En ese sentido, estas comunicaciones con Vialidad, a nosotros nos dan esa certeza. Y se están adelantando trabajos por parte de la empresa que los hace a distancia y que después tienen que venir a instalar esas vigas en el puente carretero de Santo Tomé-Santapec. Para recordar esos tiempos de reparación, ¿cuál es ese listo? Lo que dijeron en primera instancia era, desde ese jueves santo que cerramos el tránsito por el puente, eran 60-90 días. Así que estamos dentro de ese plazo. Ese, no sé si podemos hablar con el Intendente, si tendrá un tiempito. Te saludo unos segundos, Luciana Trincheri. Vamos a aprovechar, te vamos a saludar. Hola, Miguel. Hola, Luciana. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, te queremos robar unos minutitos porque obviamente que hay muchísimo interés en charlar con vos, hay muchos oyentes que nos van preguntando cosas, repasando. Vemos el tránsito vehicular donde están ustedes ubicados ahora y es impresionante. Yo no sé, me imagino cuando te tocó esto de asumir como Intendente de Santo Tomé, para vos era impensado esto. Era impensado, pero bueno, nacimos para renegar, así que estamos a disposición para hacerle frente a las situaciones que se nos presentan. En esto, la verdad que en la situación puntual del puente carretero, lo que yo rescato es la gran coordinación entre los tres niveles del Estado, Nación, Provincia y Municipio, y entre las distintas jurisdicciones, porque hay jurisdicción nacional, provincial y de la ciudad de Santa Fe y de Santo Tomé. Así que, en ese sentido, la verdad es que eso lo rescato y lo pongo en valor. El compromiso de todos y cada uno de los protagonistas de lo que viene siendo esta historia, el Intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, el Gobernador Maximiliano Pujaro, sus ministros, Escajadillo, Vialidad Nacional. La verdad que un buen esfuerzo mancomunado entre todos. Bueno, te voy leyendo algunos mensajes, si te parece, Miguel, y si me lo permitís. Dice, por ejemplo, chicos, Darío de Santoto, dice que, bueno, habla de lo bueno de iluminar el acceso norte, habla del tema del mejorado de Charó hasta la vía del Mitre, que son dos kilómetros, que empalma con el pavimento y descongestionaría muchísimo también el acceso norte. Un kilómetro es. ¿Cómo? Un kilómetro es. Es un kilómetro el camino de Charó a lo que falta pavimentar. Es algo que yo siempre lo puse sobre la mesa y es algo que lo tenemos como un anhelo de poder cumplirlo nosotros porque realmente descomprimiría muchísimo esta situación. Bien. ¿Y se está analizando? ¿Se están viendo en números? A ver si se puede hacer eso. Por supuesto. Sí, 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 por supuesto. Todo se está analizando, todo. Bien, bien. Bueno, después el tema de 19 a 21, dice que hay mucho movimiento vehicular también por el tema de las obras. Bueno, por eso a partir de las 19 empieza a haber un movimiento de traslado de maquinarias, de unidades móviles, etcétera. Pero ya a partir de las 20 horas y en cuanto calma un poco el tránsito es que se empieza a trabajar. ¿Cuánto es el tramo, perdón Miguel, si lo tenés que repetir, el tramo que se va a reparar de ese acceso norte? Son distintos tramos de lo más afectado del acceso norte, ¿sí? Sí. Y esto se va a trabajar esta semana, la semana que viene y después de la semana que viene nosotros también estamos ya procurando poder seguir avanzar, seguir avanzando con este tipo de intervenciones que son repavimentaciones, no son tareas de bacheo, ¿sí? Aunque nosotros también en los tramos que queden por fuera de esta intervención vamos a estar bacheando, cosa de poder garantizar una circulación más o menos normal. En este caso, Miguel, mañana a partir de las 6 de la mañana, después de todos los trabajos que van a suceder esta noche a la madrugada, ¿la gente mañana se va a encontrar con corralitos que va a tener que ir esquivando, que van a estar señalizados o cómo va a ser? La idea es que no, hay que ver cómo se desarrollan las tareas esta noche, pero la idea es que eso no suceda y que se pueda circular. Bien. Perdón porque hoy es un día donde estamos viendo permanentemente cómo están pasando detrás de ustedes, Miguel, la cantidad de vehículos. Bueno, mucha gente que estamos hablando con el Intendente de Santo Tomé y nos manda mensajitos y nos dice aprovechemos y lo hubiéramos invitado acá al estudio que iba a estar más cómodo, que acá ahí le pasan todos los autos por el costado. A los mosquitos también. A los mosquitos, sí. Digo, Miguel, esto de la repavimentación que va a tener esta carpeta fáctica, con la cantidad de vehículos que hoy circulan por ese camino que antes no pasaba, ¿la vida útil termina siendo redituable? Digo, ¿va a permanecer? ¿Va a ser un arreglo que puede tener un sustento de quedar en el tiempo? Sí, sí. Son trabajos que son de buena calidad. Son los mismos trabajos que se hacen sobre la autopista. Son trabajos que, si se hacen bien sobre este tipo de material, tienen que durar y tienen que soportar los vehículos que transitan normalmente por este camino. En su momento, esta obra viene padeciendo distintas complicaciones, básicamente desde su inauguración. Estoy hablando del acceso norte. Por ende, ahí ha habido cosas que se hicieron bien y ha habido cosas que se han hecho mal. Nosotros, en esta oportunidad, procuramos que las cosas se hagan bien, aunque sea en la dimensión de lo que podamos llegar a cubrir con las arcas municipales y con parte también de recursos de la provincia, pero procuramos que lo que se haga, sea mucho o poco, se haga bien. Y quede permanente. ¿Qué opinión te merece, Miguel, esto que se ha conocido por parte del gobierno de la provincia? Lo dijo Maximiliano Puyaro, gobernador, de la posibilidad de que la provincia se encargue de hacer un nuevo puente. A mí no me gusta hablar sobre posibilidades o hacer anuncios de cosas que en realidad se están contemplando. Entonces, hay cosas que nosotros venimos trabajando con el gobierno de la provincia desde antes del 10 de diciembre, con el equipo del gobernador, con sus ministros, y lo venimos trabajando. Y yo prefiero no generar expectativas y no generar falsas ilusiones, sino venir sobre lo concreto. Es como esto que estamos haciendo ahora. Fíjate que no habíamos preanunciado nada y esto, por supuesto, que no es que lo decidimos esta tarde. Esto viene siendo pensado, hablado con la empresa, hay contratos por medio, hay muchos recursos afectados. Por ende, nosotros sabíamos que hoy queríamos que pase esto. Ahora, no dijimos nada hasta hoy mismo. Por ende, yo de la misma manera es lo que planteo respecto a las distintas alternativas que se plantean sobre la nueva conexión vial entre Santo Tomé y Santa Fe, diga ese puente, en donde reiteradas oportunidades me han consultado. Por ende, yo procuro no hacer mención alguna al respecto, porque al momento no hay nada concreto. Bien. Por ende, lo que nosotros necesitamos hoy en día es que se repare el puente carretero y a partir de eso nosotros siempre vamos a bregar porque haya una nueva conexión vial que satisfaga las necesidades de una ciudad que es la sexta ciudad más grande de la provincia, que conecta con la capital de la provincia, que es la segunda ciudad más grande, más poblada de la provincia de Santa Fe. Por ende, estamos en un área urbana muy, muy importante. Pero sabemos también que hay complicaciones y hay momentos complicados como este. Entiendo que es un momento de crisis, de una crisis total que vivimos como país y que afecta a las arcas del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Por ende, soy realista y entiendo qué es lo que se puede llegar a hacer ahora y en el corto y en el mediano y en el largo plazo. Bueno, acá hay un oyente que se arriesga a decir si se hace bien el acceso norte o no se necesita otro puente. Me parece un montón igual, ¿eh? Hay opiniones que todas las opiniones son válidas. Yo creo que si el acceso norte tuviera dos manos y conectara con la autopista como viene conectando, con doble carril en cada mano, la verdad es que sería una solución mucho mejor que lo que tenemos actualmente, sí. Bueno, mañana conferencia de prensa, donde vamos a estar seguramente con aire de Santa Fe. ¿Hay alguna posibilidad de adelantar de qué se va a tratar este anuncio de mañana, intendente? No, 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 no es más que poder comentar sobre esto porque he sido muy solicitado por tus colegas. Así que entonces, claro, entonces quedamos de acuerdo en que mañana voy a estar acá, en este lugar, y vamos a poder hablar de esto que se está haciendo, que bueno, ahí ya vamos a tener una primera impresión sobre los trabajos realizados en estas horas. Bien, importantísima esta obra, que es necesaria, y ojalá que también se pueda avanzar en algún momento en este kilómetro que falta para la conexión con la zona de Charoga, porque acá muchos mensajes están diciendo que sería fundamental. Es muy fundamental. Yo siempre hablé que Santo Tomé tiene cinco accesos principales. El puente carretero, el acceso norte, la autovía 19, la ruta 11 al sur, viniendo de Saúl y Viejo, y el camino de Charoga. Yo siempre mencioné el camino de Charoga porque me parece que realmente es un acceso principal a la ciudad que está siendo desaprovechado porque, porque, bueno, necesita infraestructura. Exactamente. Miguel, muchísimas gracias por charlar con Pasan Cosas en Agregue de Santa Fe. Les mando un gran abrazo. Gracias a ustedes y a disposición. Gracias, Miguel Weiss Akerle, intendente de la ciudad de Santo Tomé. Ezequiel Zárate desde lo que es casi el obrador, ¿eh? Sí, ya está todo preparado para los trabajos, ¿eh? Sí, exactamente, Luchi, aquí, bueno, como verán, mientras estábamos hablando aquí con el intendente, muchas maquinarias ya fueron porque van a empezar las obras, en un rato vamos a ir hasta allí para poder mostrar, las obras van a comenzar en la parte sur del acceso norte, aquí estamos en la parte norte, como recién lo describía un poco el intendente, que sería justo en el cruce con la autopista. Aquí es donde dejan las maquinarias, sería precisamente el obrador. Perfecto, Eze, gracias. Hasta la próxima. Ezequiel Zárate, ¿recordamos? ¿Comienzan los trabajos entonces en acceso norte? Sí, correcto. Ahora, 19 horas. Así que circular con mucha precaución. Nocturno. Sí, por lo que dijo...